Hola a todos, bienvenidos a un nuevo épico, legendario, mega archi, ultra mega épico Por primera vez en el canal, vamos a subir al primer tier 3 Así que quédate para más Suscríbete Bueno sé que al principio repetir épico dos veces y es que se lo merece el Capitán América Y bueno vamos a subir nuestro primer personaje super hype en el canal en mi vida por subir este personaje porque me acuerdo que yo había dejado de jugar y entre o no, si dejé jugar dos semanas o casi un mes tuve un problema con el internet y bueno no pude jugar ese tiempo Así que este es el momento de subir, aquí están los materiales para subir al Capitán América a tier 3, va a ser super legendario, miren por dos, estos materiales fueron lo que más me costaron a pesar de que aquí se ve 700, yo he gastado, he estado subiendo el equipo del soldado del invierno, Buki, Lobo Blanco, a 25, esperando que saquen el tier 3 para él ya que es el personaje, bueno esto va a quedar para otro día, así que ahora disfrutemos de esta cinemática y espero que se esté grabando y acción, desarrollo de aquí se viene lo épico y aquí empieza oh yeah si tenemos a nuestro primer tier 3, oh fue épico eso ahí usando a su nuevo escudo que le da Pantera Negra aquí tenemos la información del personaje, tenemos como aumentado el poder de este personaje la verdad que valió la pena, así que este es mi Capitán América tier 3, compartimos en todos lados bueno, alianza porque no tengo instaladas las otras aplicaciones, estoy jugando de, por ahí, del emulador Memo de aquí bueno lo compartí, pero no se lo compartió aquí tenemos nuestro primer tier 3 el Capitán América y entramos al top 19 mil, así que hay muchos Capitán América tier 3 así quedó me falta más daño crítico un poco de reducción reducir duración de recarga pero también tenemos el traje a mítico genial obviamente también me faltan las opciones del uniforme y ya que estamos aquí me gustaría probarlo, pero no pronto y está sacando un vídeo así lo tengo equipado, ignorar la defensa aumenta el daño y resiste velocidad de movimiento esto va a servir para usarlo en batalla de aliaxa extrema de combate héroe también tenemos combate villano como voy a mostrar ahora y ahí tenemos el oro, el primer vengador has desbloqueado el oro, primer vengador vea por tu recompensa tocando sobre el menú de logros, desafíos y a ver las recompensas bueno, nos dan muy poco la verdad que para lo que cuesta subir un personaje a categoría 3 así que eso nos dan 300 mil de oro no es nada miren el oro que tengo llega un momento en el juego en donde le va a sobrar el oro yo dejé de ahorrarlo dejé de gastarlo mejor dicho por eso tengo esa cantidad bueno pero eso no iba a ser, quería entrar a arena batalla de alianza y aquí en detalles vamos a estar probándolo aquí en... déjenme fijarme ronda 3 mañana vamos a estar probándolo hoy estamos en día sábado mañana domingo van a estar viendo en acción este video va a estar saliendo sábado dentro de un ratito sábado casi 10 de la noche hora argentina y en 14 horas un poquito menos vamos a estar probando el capital america tier 3 así que espero que les haya gustado el video no va a ser largo o capaz que capaz que sí ahora voy a invitar a la alianza y voy a mostrarles un poco también la cuenta los invito a kingdom lallos hay varios cupos aquí te ayudaremos a crecer no importa tu nivel pero mientras seas fiel y quieras crecer y no abandonar la alianza obviamente vamos a estar ayudándote obviamente cuando te vuelvas fuerte pues tienen la decisión de irte pero espero que miren miren el bug de la alianza bueno entramos de vuelta tenemos todo al máximo bueno ahí me cargó este problema con internet no es malo el internet pero sigue inestable se corta todo el tiempo así que bueno aquí tienen la alianza nivel máximo si bien los requisitos están 2 millones y conquista obligatoria obviamente se entiende el que quiera crecer y esforzarse para seguir creciendo y aquí en aliados tenemos 12 cupos así que los espero también ahora vamos a mostrar los personajes que tengo disponibles hoy logré al sobre todo el invierno estamos subiendo el equipo a 25 4 por 25 para poder hacer más en batalla alianza extrema velocidad ese es el mejor personaje así que vamos a estar recomendando dentro de la semana el top de los personajes los mejores personajes para subir para hacer el mayor puntaje dentro de batalla alianza extrema uniforme ahí tenemos a mítico tenemos todas las opciones solamente por el último traje que me falta del capitán América Winter Soldier soldado del invierno solamente me falta ese traje que sale en 750 hasta dentro de los 3 días sería hasta mañana las 14 horas esa que figura y dos días más o sea hasta el martes esperemos que esta semana estén trayendo la actualización de Atman and the Wasp y traerán unos trajes como obviamente para no sé si Atman pero si para avispa y para el traje que si vieron ustedes el arte conceptual que sale en la página de Marvel Futurefy para Han Pi así que los invito a Kingdom Layos y tenemos grupo de Facebook tenemos chat de Facebook chat de Whatsapp y obviamente tenemos un buen ambiente para que crezcas así que les comparto como vieron la alegría por subir el capitán América a tier 3 nos vemos pronto en otro video espero que les haya gustado que Dios los bendiga que tengan un excelente fin de semana chau chau eso nos vemos en el próximo video después de la próxima ¡Gracias!